Álvaro Uribe y su hermano, el caballista Santiago Uribe, son cofundadores del bloque metro de los paramilitares. El abogado Cadena también le hizo pagos en efectivo al paramilitar Carlos Enrique Vélez, incluyendo giros a una trabajadora sexual que lo visitaba en la cárcel de Palmira. La verdad es que el proceso está lleno de pruebas que amerite que sea llevado a juicio. Citan a los vergonzosos fiscales delegados de Barbosa como ejemplo. La columna de hoy se llama Dos mentiras de Uribe. El expresidente Álvaro Uribe y los medios a su servicio están tratando de presentar su llamamiento a juicio como una persecución política. Algunos han llegado a afirmar que la Fiscalía debe seguir portándose como lo hizo bajo Francisco Barbosa y su paje, Gabriel Ramón Jaimes, ignorando las pruebas y persistiendo en la petición de preclusiones contraevidentes hasta que prescriba la acción penal para que Uribe salga del problema por vencimiento de términos. Citan a los vergonzosos fiscales delegados de Barbosa como ejemplo, olvidando que dos juezas del circuito rechazaron sus pobres argumentos de preclusión junto con el Tribunal Superior de Bogotá. Los alegatos de Álvaro Uribe también han fracasado en la Corte Constitucional, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la sala de instrucción del mismo tribunal. La única manera de dirimir esta situación es un juicio que, aunque ese juicio se inicie a partir de un documento de acusación tan precario por corto y omisivo como el presentado por el fiscal Gilberto Villarreal, una ficha de Jaimes. La verdad es que el proceso está lleno de pruebas que amerite que sea llevado a juicio. No hay dudas de que hubo presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve para que cambiara el sentido de su declaración que ha sostenido por 12 años y en la que asegura que Álvaro Uribe y su hermano, el caballista Santiago Uribe, son cofundadores del bloque metro de los paramilitares. La visita a la cárcel del llamado abogánster Diego Cadena ocurrió un día antes del plazo para presentar un recurso ante la Corte para pedir que no empezara la investigación contra Álvaro Uribe. El cuestionado abogado, actualmente sancionado con la suspensión de su tarjeta profesional por los mismos hechos, le propone al testigo, abro comillas, lo que yo digo es redactemos el HP documento. Si no, yo vengo mañana. Mañana a primera hora presento el recurso. Eso es importante. La más importante de todas las declaraciones que hizo falta. Llevan cuatro. Las tengo ahí afuera en la camioneta. Oígámoslo. Lo que yo digo es que necesito de discusión. Si no, yo vengo mañana. Si mañana a la primera hora presento el recurso. No importa hacer falta de la administración. A cambio, es decir, como soborno, le ofreció a Monsalve efectuar gratuitamente una acción de revisión de su condena. También existe una grabación que comprueba que el expresidente Álvaro Uribe la autorizó con la expresión Proceda, doctor Diego, para que le hiciera la oferta al testigo. Oígamos. Presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted. Y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. ¿Es una acción de revisión ante la corte? Porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es decir... Ah, si no, no, es que un recurso jurídico hay que adelantarlo. Claro, pero eso... El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le cortean a la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, que estás en las fuerzas bien hechas. Bueno. Uribe mintió sobre este tema en la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado le preguntó, ¿el abogado Diego Cadena estaba autorizado o no por usted para realizar algún tipo de ofrecimiento al señor Juan Guillermo Monsalve con ocasión de la pretendida retractación? Y Uribe contestó, nunca, ni en este caso, ni en los demás, ni en los que se han sabido recientemente. Hasta ahí la cita. El abogado Cadena también le hizo pagos en efectivo al paramilitar Carlos Enrique Vélez, incluyendo giros a una trabajadora sexual que lo visitaba en la cárcel de Palmira. En risible justificación, Cadena ha tratado de presentar los sobornos como viáticos y pagos humanitarios. Los hechos y la inverosímil justificación ya le han valido al abogánster la suspensión de la tarjeta profesional de abogado, sanción ratificada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo de Estado. Ese es el camino de éxito del que se jacta su abogado Iván Cancino. Pero Cadena también le ofreció gestiones judiciales gratuitas y las hizo. Está probado que Diego Cadena llamó a Álvaro Rodríguez, fiscal ante los jueces especializados de Cali, para pedirle que se reuniera con Carlos Enrique Vélez con el fin de otorgarle beneficios a cambio de la entrega de una caleta con armas. Oíganlo ustedes. Un momento una cosa es que hay un señor que me manda un mensaje, me dice que él tiene una cooperación, algo que él dejó en el pasado por allá de escondido. Son unas armas, dice que son varias, pero él quiere algún beneficio por eso. Rodríguez es un señor que tiene su pasado. ¿Qué podríamos hacer para eso? ¿Le cuadra una cita con él? Yo creo que no es perder el tiempo, es algo importante. Bueno, sí, cuadremos una cita y miramos a ver. Pero él está más encerrado que Tigre, eso es lógico. Bueno, esta gestión también fue informada por Cadena del expresidente Uribe, como consta de una grabación cuya transcripción está en el proceso y dice, abro comillas, presidente, a ponerlo al día. Al señor Carlos Enrique Vélez, cuando yo lo entrevisté inicialmente, me dijo que si le podía ayudar con unos trámites judiciales, porque es gente pobre. Yo le puse a uno de los abogados de la oficina, entonces él habla con frecuencia con él, cierra comillas. Sin embargo, el señor expresidente volvió a mentir en la indagatoria ante la Corte Suprema negando lo que técnicamente está aprobado. Le preguntan, ¿usted tuvo conocimiento de que el abogado Diego Cadena le haya hecho ofrecimientos de carácter jurídico técnicos de apoyo a Carlos Enrique Vélez Ramírez? Contestó, el único conocimiento sobre esos temas es el conocimiento que tuve hace pocas semanas de que le había dado un dinero a título humanitario. Ya le referí en detalle. Incluso mi reacción no fue buena porque le dije, hombre Diego, ¿cómo se te ocurre eso? Si me hubieras consultado, te digo terminantemente que no. Entonces aquí le hubieran preguntado al doctor Cadena y él hubiera dicho, preguntado, habla otra vez el magistrado instructor, lo interrumpo. La pregunta es sobre si Diego Cadena le comentó o usted se enteró de si Diego Cadena le hizo ofrecimientos de asistencias jurídicas y profesionales al testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez. Contestó, no, señor magistrado. Pero sí lo había informado el 3 de mayo de 2018 a las 8 y 17 de la mañana como aparece en la grabación y consta en el expediente. Tanto que posteriormente en la misma diligencia el expresidente admitió, honorable magistrado, el doctor Juan Felipe Amaya me dice que una llamada entre mi persona y Diego Cadena, él dijo que le había, que un abogado de la oficina de él me dice que a mí, que le habían ayudado en algunos trámites a Carlos Enrique Vélez. Quiero aclarar eso porque nunca me dijo Diego Cadena que él hubiera recibido un poder de Carlos Enrique Vélez, pero lo que veo que sí me dijo en una llamada que un abogado, no sé si Juan José Salazar u otro, le estaba, le ayudaba a Carlos Enrique Vélez en unos trámites y no quiero, sabiéndolo ahora, no quiero pasar por alto esto, honorable magistrado. Cierro comillas. Estas son apenas unas pocas pruebas de las que están en el proceso y que ameritan de sobra que el caso llegue a juicio. En esta instancia, el señor expresidente Álvaro Uribe tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia o una fiscalía independiente podrá comprobar lo contrario. Todo delante de un juez. Esa es la columna de hoy. El señor expresidente Álvaro Uribe